El flamenco es una de las más importantes manifestaciones musicales y culturales de Andalucía. Su raíz entronca con la tradición popular de origen ancestral, pero en su desarrollo han influido cuantos pueblos y civilizaciones se han asentado en Andalucía. El flamenco es, pues, una mezcla de elementos orientales, griegos y árabes. A todas esas influencias habría que añadir la de los gitanos, que asimilan y hacen suyos los ritmos y sones andaluces, aportando una forma peculiar de interpretación. Como manifestación musical, el flamenco surge en el ámbito privado, en el entorno familiar y laboral. Es una forma de expresar sentimientos y emociones. Posteriormente toma una dimensión pública y aparece en fiestas y tabernas. Así surge la figura del artista profesional y nacen locales específicamente dedicados al cante, el baile y la guitarra. El café cantante. Hoy, el flamenco ocupa otros escenarios, llenando teatros y auditorios, igual que otras músicas. De este arte han surgido figuras de fama universal, como Camarón de la Isla, Paco de Lucía o Carmen Amaya. Al mismo tiempo, el flamenco conserva espacios propios, como peñas y tablaos, y sigue siendo un acompañante imprescindible en las fiestas y romerías populares. El flamenco permite expresar dolor o alegría. Hay numerosos palos o estilos en los que se manifiestan los distintos sentimientos. El desgarro de la sigirilla o el lamento de la soleá, nos imponen guardar silencio, mudo respeto. En cambio, todos pueden participar del júbilo que contagian estilos como las sevillanas, las rumbas o las bulerías. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!